El uso de cubrebocas no debe tomarse como broma. La Organización Mundial de la Salud establece que es necesario utilizarse como parte de una estrategia integral para suprimir la transmisión del coronavirus y así salvar vidas. Sin embargo, el uso de una mascarilla debe acompañarse de otras medidas. Por ello es importante el lavado de manos antes de colocarse el cubrebocas, después de retirarlo y cada vez que haya contacto. Que este cubra la nariz, la boca y el mentón completamente y al retirarlo debe guardarlo en un plástico limpio. Si es de tela, lavarlo diariamente y si es médico, desecharlo a la basura. La OMS recomendó no utilizar mascarillas con válvulas, puesto que se abre en la exhalación para facilitar la respiración, lo que permite que se introduzca el virus a través del orificio de escape, haciéndola ineficaz para prevenir la propagación de COVID-19. Recuerde, el uso de estas herramientas sí brindan una protección y no basta con la sana distancia.